Cayo Hueso, Havana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing, pa' cantarte a ti, acuérdate de aquello, de nada más, imaginarme sin ti, imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así, es estar sin ti, de nada más, imaginarme sin ti, ese cuadro sin Guayagil, la bechata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. La Lion King sin el León, los Yankees sin Nueva York, Cuba Libre saca el ron, Luis bota a butón, NBA sin LeBron, Walt Disney sin el ratón, el Chavo sin Don Ramón, un mundial sin un gol, una emisora sin esta canción, así, 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 es estar sin ti, así, así, te presento a la República Dominicana, Maricruz, multitudes, de nada más, imaginarme sin ti, ese Ecuador sin Guayagil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. El Papa sin el Rosario, sin letra el abecedario, la Biblia sin el Calvario, la palabra sin diccionario, así, sería mi vida sin ti, como un pausa sin Medellín, Freddy Mercury sin Queen, la casa de papel sin Medellín, una emisora sin este hit, así, 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 Es estar sin ti, así, 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 oh, es estar sin ti. Pero que sabroso. ¿Qué pasa, Maricruz? Aquí estamos. Metiéndole sabroso, metiéndole, metiéndole sabroso, metiéndole. Dominicana sin merengue, de escuelas sin su gente, metiéndole sabroso, metiéndole, metiéndole sabroso, metiéndole. Así, 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 la Alondra sin el laurel, Buenos Aires sin Ander. Así, 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 puertorriqueño, dominicano, metiéndole sabroso, metiéndole sabroso, metiéndole. Puerto Rico sin Clemente, y así, 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 es estar sin ti. Gracias por ver el video